Vos llevas un niño adentro, vos llevas un jardín de infantes Claro, como no lo agregaba, pero en fin, son las cosas así Quedate tranquilo que tenemos al ministro del interior que puede solucionar los problemas Así ministro, eh, mi estimado Eduardo ¿Qué es pan? ¿Qué nosotros hemos venido haciendo? En el ámbito de la seguridad ciudadana Un trabajo con mucha responsabilidad Eso nos permite tener como elemento de juicio Y de valor De que la mayoría de los funcionarios Del ministerio del interior son todos honestos Que trabajan activamente para poder expandir estas expectativas Esto supone el ejercicio de una tarea Que en definitiva nos hace sentir muy responsables Y rápidamente tomamos la medida de caso Y al igual, como cuando descubrimos el problema del asalto con Desi Turney ¿Eh? Vos sos como Tabaré, bicho Vos te pongas tan fanática Es una hija de Wanderers Y pongo a ver el partido En la cancha De perder ese campeonato que hubiera sido realmente una verdadera hazaña Pero bueno, son así Las cosas Lo tenemos a Pedro también de hecha Ese es lo único que coincido con Pedro Ahora tengo a Tabaré acá Tabaré, mi querido Tabaré